Buenos días, gracias por la entrevista. Acá contento de volver luego de dos meses a Cajamarca. Y sí, hemos venido para hacer todas las coordinaciones, porque la Federación está lanzando por primera vez en la historia un circuito nacional de gole playa realmente descentralizado. Este circuito se va a jugar en siete ciudades, que son puntajes acumulativos y se juega una gran final después. Y las siete ciudades, Cajamarca es una de ellas donde se va a jugar el gole playa, estamos acá en el sitio donde se realizaría. Las otras ciudades del país que van a también ser parte son Chiclayo, Iquitos, Moyendo, Tacna, Callao y Lima. Entonces, estamos contentos acá con el Teniente Alcalde y con parte de la Federación, estamos haciendo las coordinaciones. Lo cual felicito a Cajamarca porque van a tener dos eventos. El sudamericano, que va a ser en este año, y este circuito de gole playa. Y por qué no pensar en un futuro que Cajamarca también pueda hacer una parada del circuito internacional de gole playa. Como Federación Peruana de Voleibol, lo que queremos es fomentar más el deporte de la neta alta. No solamente en gole y piso, sino ahora en gole y playa. Es por eso que llevamos la propuesta a la Federación Peruana de Voleibol, para que Cajamarca sea sede de una parada de este circuito nacional. Lo cual, bueno, estamos bien satisfechos y contentos, ya que tenemos el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Sabemos que el deporte interviene en cultivar valores en los jóvenes, en los niños. Lo cual que nosotros queremos bien para Cajamarca. Para fomentar el deporte ahora con el voleibol. Y ya como estamos concretizando la realización de este evento, pues ya nos queda más que invitar a toda la comunidad cajamarquina para que se dé cita por las instalaciones del Deportivo Gran Capañán para la segunda semana, fin de semana del mes de febrero, donde estaremos expectando el voleibol playa a nivel nacional. Y bueno, ante todo, buenos días. Efectivamente, el día de hoy acabamos de tener una reunión con nuestro presidente de la Federación Peruana de Voleibol. Y también con la representante de la Junta Directiva, la profesora Ibi, para poder concretizar una actividad más relacionada a este deporte tan importante y que tanta gloria nos ha dado a nuestro país, que es el tema, como dice nuestro presidente de la Federación, por primera vez el voleibol. Nos han planteado, nos han manifestado, y nosotros siempre, nuestro alcalde también con toda la predisposición y toda la voluntad de poder darle esa zona de esparcimiento a nuestra ciudad, que en realidad estos últimos meses ha sido tan golpeada por esta situación de la pandemia. Como ya lo han anunciado, nosotros como municipalidad vamos a dar todo el respaldo, tanto para la segunda semana de febrero, que se va a realizar este campeonato de voleibol playa, aquí en estas instalaciones serían del polideportivo, justo hemos venido también ya con los ingenieros, para poder, que ellos puedan ver cómo se podría implementar, está toda la predisposición, y también en el mes de agosto, toda también la predisposición respecto al tema del campeonato sudamericano sub-20. Entonces, una vez más, le estamos diciendo a nuestra población de Cajamarca y a nivel nacional, que va a ser Cajamarca el escenario de eventos internacionales, y va a estar en la expectativa, y poder decirles que nosotros como municipalidad estamos implementando temas de infraestructura, temas de agua potable, de saneamiento y de todo lo que está involucrado para satisfacer las necesidades de la población, pero también no nos descuidamos el tema de la parte deportiva, de la parte educativa, de la parte de recreación. Y es por eso que yo les felicito y les agradezco al presidente, al señor Gino, por confiar en Cajamarca y poder considerarlo como una de las sedes, y con ello va a generar desarrollo económico en el mes de febrero y en el mes de agosto, que son tan importantes eventos.